¿Y qué significa ser el visual de un grupo de K-pop? Ser idol no es nada fácil, los idols surcoreanos deben prepararse años para cantar, bailar y a veces actuar, e incluso modelar para cumplir con todas sus responsabilidades como miembro de un grupo de K-pop. Suena extremadamente difícil, pero todas las celebridades trabajan duro por sus fans y al ver el amor y el reconocimiento de los fans se sienten orgullosos y satisfechos de su trabajo. Así que por difícil que sea su trabajo, los idols también tienen grandes recompensas, además de que la mayoría tiene un gran amor por la música y se demuestra sobre el escenario. Trabajar en algo que te apasiona es lo mejor del mundo y los artistas de Corea lo hacen de la mejor manera. A pesar de que todos los idols de las agrupaciones son muy atractivos, el visual del grupo suele ser elegido gracias a su increíble belleza, tanto del rostro como de su cuerpo. Se toma en cuenta que para darle esta posición, los idols visuales suelen ser quienes más modelan. Cubren portadas de revistas, entre otros atractivos que incluyen a la moda o el estilo gracias a sus asombrosos atractivos físicos. Sin demeritar la belleza de los idols del grupo ni el talento de los integrantes que se eligen como visuales del rol de estos artistas, es de imagen y presumir sus encantos físicos tanto para los fandoms como para los medios. Aunque todos tenemos a nuestro miembro favorito en las bandas del K-pop y nos parece el más guapo de todos, la posición de visual en cada uno de los grupos solo puede llevarse por un integrante. Seguramente tienes un favorito dentro de las bandas del K-pop, pero no se puede negar la increíble belleza de los visuales en cada agrupación. Además de cantar y bailar, gozan de un asombroso atractivo físico que no podemos dejar de ver. Gracias.